¡Vuelve el Nacional de Rallys Todoterreno al Pallar Juzá! Los días 24 y 25 de marzo se inicia el Campeonato de España con el Rally TT Yeida Pirineus. Organizado por Guaja Aventuras y Andinas Racing, la prueba dará inicio el viernes con una etapa prólogo de 10 kilómetros para el día siguiente recorrer los más de 400 kilómetros divididos en cuatro especiales. Tren acogerá el parque cerrado y de trabajo en las instalaciones del Polideportivo Joncar y otros municipios por los que discurrirá la prueba serán Castellemur, Isona y Conca de Allá, Gabet de la Conca, Jimiana, Talar y Abella de la Conca. Recuerda que tienes una cita con el Rally TT Yeida Pirineus.